Amigos de Hoy Perú, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cómo Jugaba, el programa en el cual nosotros recordamos a los distintos futbolistas que dejaron huella en nuestro balompié. El día de hoy vamos a hablar de César Miguel Rebocio Compans, o más conocido como El Conejo Rebocio, quien nació 20 de octubre de 1976 y si bien se formó en la Academia Deportiva Cantolao, debutó en 1996 con camiseta de Sporting Cristal. En el elenco celeste en la temporada siguiente, en 1997, saldría campeón y además llegaría a la tal recordada final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro. Un año más tarde llegaría también a la final nacional, pero en aquel año perdería ante Universitario de Deportes. ¿Pero qué les parece si recordamos cómo jugaba El Conejo Miguel Rebocio? Miguel El Conejo Rebocio, un saguero central rápido, digo, era un futbolista que tenía muy buen sentido de ubicación, de anticipación. El timing de Miguel Rebocio le permitía estar siempre antes que los demás. Un central con mucha anticipación, eso lo hacía un central muy valorado, no solo en el medio, sino también cuando jugó cuando jugó en España. A pesar de no ser muy alto, Miguel se las arreglaba para estar siempre antes del delantero y poder ganar la pelota. En el uno contra uno también era difícil pasar a Miguel Rebocio, el sentido que tenía de ubicación, las características para ir a la marca, además, era un defensor agresivo técnicamente. Era difícil pasarle un uno contra uno, te anticipaba bien, iba bien arriba. Miguel Rebocio no tenía mucho gol, pero sin duda alguna era un central que por ser rápido, por tener buena lectura y por ese tema de la anticipación, era muy complicado para los delanteros. Ese era Miguel el Conejo Rebocio. En el año 2000, Miguel Rebocio pegaría el salto a la madre patria, hablamos de España, para vestir la camiseta del Zaragoza de dicho país. Una temporada más tarde llegaría la final de la Copa del Rey en la que superaría al Celta de Vigo de Juan José Jallolegario por 3 a 1. Tres temporadas más tarde, el Zaragoza volvería a consagrarse en la Copa del Rey nada más y nada menos que superando al Real Madrid de los Galácticos, Zidane, Figo, Beckham y todas sus figuras fueron superadas en tiempo extra por el Zaragoza de Miguel Rebocio. Tras su buen paso por el cuadro de Zaragoza pasaría a la Almería donde compartiría vestuarios con un compatriota nuestro como lo es Santiago Acaciete. Pero, a ver, si tuviéramos que hacer una comparación con algún futbolista de la actualidad, ¿con quién compararíamos a Miguel Rebocio? Amigos de Gol Perú me toca hablar el día de hoy de Miguel Rebocio, un zaguero central anticipador, agresivo en la marca, no tenía una gran talla, pero sí un buen salto para poder disputar un balón aéreo contra los delanteros rivales. Tuvo una gran actuación en la selección peruana, en Cristal, también en el Zaragoza de España. ¿Con cuál jugador de la actualidad puedo comparar a Miguel Rebocio? Creo que uno de ellos es Chávez, el zaguero central de Cristal Pinta para compararlos. Tienen casi la misma talla, no son defensores centrales altos, salto tiene Chávez como Rebocio, anticipador, agresivo en la marca y que también saben salir jugando la pelota desde el fondo. Otro jugador de esas características es Minaya, el zaguero central yacucho un poco más grande que Miguel, pero con esas características de anticipación y salida con el balón con el pie y por la talla, un poquito más técnico el que voy a nombrar, este chico Montoya que ha aparecido en Alianza Lima. Compararlo con jugadores del extranjero en su posición de zaguero central es un poco más complicado porque hoy se busca zaguero central de más de un metro ochenta y cinco entonces es un poco complicado ver con lupa algún zaguero que se parezca en la actualidad a Miguel Rebocio. Yo he escogido dos Gonzalo Jara que tuvo un paso anterior por la selección chilena que es bajito agresivo en la marca de buena salida con la pelota en el pie y el otro el paraguayo Gustavo Gómez que es un jugador importante también en los cruces defensivos y el don de mando que tiene la selección paraguaya. Ese es mi recuerdo de Miguel Rebocio. En el año 2005 Rebocio regresaría a nuestro país para vestir las camisetas de Alianza Lima y de Sport Boys. Tras ello regresaría al extranjero para jugar en el Pau Salónica. Tras su paso por el fútbol griego volvería a nuestra patria para vestir las camisetas de Sporting Cristal de la Universidad César Vallejo y finalmente de Sport Boys del Callao club con el cual ascendería a la primera división y finalmente se retiraría. También vistió la camiseta de la selección nacional en 60 oportunidades haciéndolo en dos eliminatorias y en dos Copa América. Ahora yo les pregunto a ustedes ¿les hubiera gustado tener a un Miguel Rebocio en su equipo?